Avale, avántale ¡No! ¡Avántale! 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 ¡Avántale la tiquita! ¡Avántale! ¡Háganle el proceso para hacer esas versiones! ¡Ávale, Karen! ¡Que me quieres un despaco! ¿Por qué eres sirena? ¡Mmm! ¿Tú qué opinas? ¿Quieres que me hagas tacos o no? ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¿Por qué, Jóquenme? ¡No soy sirena! ¡Venías a ver! Eso dio miedo, ¿sabías? ¿Sabe mejor? ¿Qué opinas? ¿Osted sabe mejor Mónica? ¿Osted cree que mejor sabe Mónica? ¡Ay, sí, me soy! ¡Hasta te acuerdas de ojos con Mónica! ¿Por qué hay un ataque que se llama Durachú? Porque es él, hasta que él Tiene una pina en vez de un cigarro ¿Qué es eso? ¡Es Martín! ¡Ay, cómo son groseros! ¡Y no te acuerdas! ¡Ay, Chucur! Esto está puro y es negro ¿Cuánto es puro? ¡Ay, cómo son gachos! Pero es negro, ¿eh? No lo dudes Es negro Es cierto que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Mira, yo estaba, no tiene nada que hacer ¿Y cachurrex? ¿Y cachurrex? No sé No está aquí, oculto Tras la letra proyecto ¡No es cierto! ¡Mónica! ¡Úsala! ¡Mónica! ¿Cuál es nuestro proyecto, Chava? ¿Cuál es? ¡No! ¡No es que sí! ¡No! ¿Cómo es? ¿Vas a traer a YouTube? ¡No! Ok ¡No! ¡Mamá se lo voy a enseñar a mi novia porque me quiere hacer tacos al pastor! ¡Ah, no! ¡A la fidelita! ¡Mira, está Martín, güey! ¡Te va a hacer hoy en uno! ¡Pinche, güey! ¡Ahí está Martín! ¡Te va a hacer un ataque de chorro lípido! ¡No, ya! ¡Sí, ya me voy! ¡Diga! ¡Mira, hola, presentación! ¡Daaaaa! 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 ¡Daaaaa!